12.158 aficionados asistieron este miércoles al Clásico 297 del Fútbol Nacional, en el que Municipal y Comunicaciones empataron 0 a 0. El encuentro se disputó en el Estadio Doroteo Huamucho Flores, donde los Escarlatas jugaron como locales. Este partido dejó para Los Rojos una ganancia de 422.389 quetzales. El otro partido del día fue Carcha contra Xelajumario Camposeco. 689 espectadores observaron la victoria de los Peces Cenizos por 2 a 0, para una ganancia de 588 quetzales con 40 centavos en las arcas altaverapacenses. En el fútbol internacional, el Barcelona buscará el sábado frente al Celta afianzar su recién adquirido liderato liguero en la jornada 26 del Campeonato Español, en el que el destronado Real Madrid visitará a Leibar. Después del anuncio del técnico Luis Enrique de que abandonará el equipo al final de la temporada, el club catalán afronta con una presión menos el encuentro, dispuesto a que el entrenador termine de la mejor manera su periplo al frente del Barcelona. Y la UEFA cerrará este viernes el plazo para la presentación de candidaturas a organizar la Eurocopa de 2024, competición que se podrá organizar de forma conjunta por varios países y por la que han mostrado interés de forma pública Alemania y Turquía. El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó el pasado 9 de diciembre el procedimiento de candidaturas, que se podrán presentar hasta mañana. Y entre los requisitos mínimos de las aspirantes es que tendrán que tener de 9 a 10 estadios.